Soy un soñador constante Lleno de expresiones sin rumbo ni viaje Que buscan la libertad en base al arte Es que soy la protesta y soy la pasión Supe ser odio y aprendo a dar amor Cambié guerras internas por palabras sanadoras Olví golpes del pasado en caricias que enamoran Y ahora ya es hora de buscar lo que me llene De soltar la pureza que llevo en mis genes Que supere dar en mi crianza siendo un nene Yo no soy negro, yo no soy blanco No soy lo que quieren que sea Soy lo que renace de mi propia marea Yo soy mi raíz y estoy orgulloso Orgulloso de ser un gris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!